¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Encantado de verlos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Estamos emocionados de que ya llegue el estreno de esta serie. Yo creo que ya siempre que llegan los estrenos, uno se emociona muchísimo, ¿no? Porque, evidentemente, por todo lo que viviste en el proyecto. Pero en este proyecto de Pacto de Sangre, la verdad es que yo lo disfruté mucho. Tuve oportunidad de trabajar con actrices y con actores que admiro. Que tuvimos mucha química, suena muy trillado, ¿no? Porque siempre decimos eso, pero la verdad es que sí. La verdad es que disfrutamos, nos disfrutamos. La química siempre estuvo potente y también era muy importante porque es una historia de cuatro amigos, de cuatro personajes, que son amigos de muchos años, que son una familia, ¿no? Son una familia junto con sus parejas, con sus esposas. Y, bueno, pues era necesario que hubiera, pues sí, esa alma que tenemos las amistades, ¿no? Los amigos, ¿no? Entonces, pues sucedió. Así que estoy agradecido por eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo el abrazo? Bien, estoy contento, pleno. Este, ya me voy a casar. Nah, no. Oye, porque todo este año se decía, tres dimes y diretes con Silvia Navarro, que si estabas con ella o no. Pues, Silvia y yo nos adoramos, tenemos muchos años de conocernos. ¿No, oíste sí? En la guerra y al amor no se valen. ¿Eso es un sí? No, nada. Silvia y yo siempre nos verán juntos en fotos y en todo porque nos adoramos, ¿no? Es un amor de amigos, se podría decir. Somos familia. Oye, me envió, uno de esos clases te envió un mensaje muy romántico, así de que mi amor y te quiere. A ver, a ver, es ella me lo no quiero ver. Déjame de plano. Por eso es que empezaron los vives y diretes entre que tienes. Ya sé. Yo no sé, ¿de veras? ¿Cómo dicen esas cosas? Bueno, pero estaría bien, ¿no? Imagínate alguien, yo creo que las relaciones, poder estar con una persona que es tu amiga. Yo creo que en una relación lo más importante es ser amigo Entonces yo creo que Quien logra tener una relación Donde realmente son amigos Pues ya está más allá ¿No? ¿Y son amigos? Sí, entonces están más allá ¿Cómo? ¿Entonces están más allá? Siempre, por supuesto ¡Esto es todo!